Hola, hola a todos, bienvenidos a mi canal Tortugueando. En el video de hoy les voy a contar... Hoy les traigo un super video que se trata sobre... Mi rutina con estas tortugas bien bonitas y bien grandotas que ya están. La verdad es que no les voy a mentir, hoy quiero hacer un 24 horas, pero ya son las 12 del día lamentablemente. Entonces pues vamos a empezar de 12 del día a 12 del día siguiente. Como estuve en clase y todo, no he tenido tiempo de alimentarlas, por lo que yo empiezo generalmente mis días a las 12 del día. Lo primero que hago es cambiarles de agua. Les lleno esta agua y las paso aquí, ¿para qué? Para que ellas puedan comer y alimentarse correctamente. Y aparte de que no me gusta que ensucien su agua, porque pues diario lo tengo que estar limpiando. Entonces pues yo las cambio de traste para que no pase absolutamente nada. Y pues ahorita les voy a dar comida. Yo lo primero que les doy son los palitos estos. Y los tengo en una bolsita para conservarlos mejor. Este, pues yo tengo estos palitos que ya saben que ya se los doy tres veces al día y pues nada, vamos a darles de comer. Agarro un poco así. ¡Ay! Es que miren esto, los descuiden, miren. Y les sirvo pues ya su comida. Se las tiro todas. Primero les sirvo hasta aquí, para ver si tienen hambre o no. Por ejemplo, Estrella no está comiendo para nada. Ya vi que las otras empezaron a comer, pero como que se distraen. Entonces voy a esperar a que se coman, bueno realmente siempre espero que se coman esta comida y si veo que les falta les sirvo un poco más. Si veo que no se la comen como está pasando en este momento, bueno, ya están comiendo. Entonces ya les cierro la bolsa, la bolsa por completo y ya no les doy más comida. Porque vean, se nos queda. Imagínense que les hubiera dado esta comida en su estanque, estaría muy muy sucio. Realmente no sé por qué en la mañana no les gusta comer, como que no están de pesadas. Pero bueno, lo siguiente que hago es dejarles aquí un ratito, pero en el sol. En donde yo vivo no está haciendo nada, nada de sol. Entonces, pues generalmente las dejo en el sol. Mitad sol, mitad sombra, como ustedes ya saben. Pero pues en este caso no hay sol. Sin embargo, las voy a dejar aquí para que estén en el ambiente. Mientras tomo mi clase de una hora. Mira, pero tienen que estar pendientes, si ustedes también toman clase y tienen que dejar sus tortugas, lo que yo hago es apagar la cámara unos segundos, venir corriendo, meter mi mano rápidamente. Hago, si, no, está caliente, está fría, ¿qué hago? Le echo un poco más de agua o la dejo así y me voy corriendo. Para que no pierdan su clase y sí estén pendientes de sus tortugas. Pasado el tiempo, que les dije una hora, ahorita ya son la 1 a 3, porque mi maestro se atrasó poquito, pero pues nada. ¡Ay, bien hizo! Es que yo no los puedo dejar solos un rato porque ya están haciendo tonterías. Esto se me hace que no esté embarazada porque si no el macho no quisiera montarla aún. Y esto quiere decir que creo que entonces Estrella no está embarazada. Que es algo malo para mí, pero pues ni modo, esperemos que sí esté. Sin embargo, yo creo que ya, o sea, ya perdí mis esperanzas. Sin embargo, pues ya como son la 1, pues, y no se comieron pero nada de su comida, voy a pasar a darle camarón para que les abra el apetito. Ustedes pudieron ver que no se comieron nada, entonces me dicen mucho de que ¿Cómo le haces para abrir su apetito? Bueno, pues vamos a darle un camarón y luego van a ver que se comen su comida. Aunque realmente no es así, no le puedes dejar la comida, darle el camarón y dejar la comida porque esta comida ya no sirve. Está muy aguadita y ellas odian la comida aguada. Tiene que ser en el momento, si no, ya no les gusta. Bueno, la verdad es que voy a esperar un poquito más a que sean las 2 de la tarde. Las voy a dejar aquí porque su estanque sí está bastante, bastante sucio. Entonces, pues, quiero que, pues, quiero que no estén en un estanque sucio, por lo cual las saqué de aquí y las pasé aquí. Miren, esa está comiendo ya. Bueno, como les decía, no me gusta que estén en un estanque sucio, por lo que me gusta que tengan, bueno, que tengan este espacio, que puedan disfrutar de este espacio que está limpio, aunque tenga comida y todo eso, pero pues realmente sí está limpio. Y mientras yo limpio su estanque. Pero ahorita tengo clase, tengo clase hasta las 2 de la tarde. Entonces voy a dejar las tortugas aquí. Ya les chequé su agua y sigue normal porque, pues, como les digo, no hay sol, no hay nada de sol. Entonces, pues, sí está fresca su agua todavía. Hay que checarles que no se les olvide, no se vayan a quemar las tortugas aquí a chicharrar. Bueno, pues, ahora sí, terminé mis clases. Ya no tengo nada, 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 nada que hacer. Esa tortuga sigue intentando salir. Y, pues, nada, lo que yo voy a hacer ahorita va a ser limpiar su hábitat porque sí está bastante sucia. Miren, esa tortuga sigue comiendo. Bueno, está bastante limpia su hábitat. Quiero que esté bastante limpia su hábitat para cuando yo las pase. Y por mientras se van a quedar aquí porque no las puedo estar cuidando mientras limpio. Antes de que pase a lavar su estanque voy a cambiarlas hasta ahí porque hay un poquito de sol. Y les quiero decir que les voy a quitar toda la comida que está para que puedan, pueda darles sus camarones sin ningún problema. También quiero decirles que en la mañana, pues, realmente no tengo rutina con ellas. O sea, me despierto a las 8 y tengo clase y no las saco de su estanque, nada, no las vengo a ver. Hasta las 12 del día que tengo mi descanso, que es cuando ya puedo venir a cambiarlas, hacerle todo lo que tengo que hacer. Ya saben que estamos tomando las clases en línea. Entonces, pues, a las 12 del día vengo por ellas y, pues, las saco, las pongo en el trastecito, las dejo en el sol, pero en este caso, pues, decidimos grabar mal día porque no hay sol. Y, pues, nada. Espero que mañana vean este video. Lo estoy grabando el día 28, 29, no sé qué día es hoy, pero es día jueves. Y espero que ustedes lo vean mañana viernes. Y si me tardo un poquito en editar, lo verán el sábado, pero no creo porque ya les debo videíto. Y, pues, nada. Como les decía, pues, yo ya no tengo rutina en la mañana. Como tengo clase, hasta las 12 las vengo a ver. Las dejo en el sol dos horitas hasta las 2 de la tarde, que es hasta que yo vengo a verlas y ya es cuando checo su hábitat, si necesita limpieza o no, dependiendo. Por mientras, vamos a lavar esta agua. Miren, ya saqué un poco de agua, que es todo lo que se ve ahí, y me queda un poco. Las voy a sacar de una vez a caminar, mientras a la otra le doy, pues, sus camarones. Ahí no puede pasar. Hay que procurar que cuando las saquemos a caminar no haya tanto aire para que no se vayan a enfermar. Es muy importante estar pendientes de ellas, porque si yo estuviera ocupada, pues, las tortugas se van, ya saben que ellas caminan y se esconden. Lo que ella va a hacer es ir atrás. Ahí. Así que no la vamos a dejar. Pero si no estoy al pendiente, se puede ir. Y cuando yo la empiece a buscar, cuando ella se va a quedar ahí y después va a desaparecer. Entonces, mejor evitar problemas. Así que vamos a llevárnosla por aquí. Saco a estas dos primero porque son las más tranquilas. Esta es la más tranquila. Luego sigue esta que, como ven, no se queda quieta. Y después sigue esta que corre a cada rato. Después de como 20 minutos, siguen caminando. Y ella sigue intentando escapar. No la dejaremos. Aquí no. Anda por ahí. O les encanta irse al jardín. Se van al jardín y se pierden por completo. Y de ahí se pueden enterrar o cualquier otra cosa. Entonces, pues, tampoco la vamos a dejar. Y la otra ya se me está escapando. Voy a darle camarón ahora a ella. Ya de que tomó su descanso, vamos a ver si se lo come. Y aquí se lo dejamos por aquí. Hay que estar muy pendientes de que vean su camarón y no se lo coma la otra porque si no, sí va a haber problemas. Y esta tortuga se me está escapando. Ay, me asustó. Es que esta tiende a brincar. Ahora es tiempo de que esta vaya a tomar. Pues, no sé, se relaje, camine, vaya por ahí a investigar. Yo nada más lo saqué 30 minutitos. 30 minutitos nada más lo saqué. ¿Por qué lo saqué solamente 30 minutos? Porque en la noche vuelven a tomar su caminata que ya es más como de una hora. Entonces, yo no quiero perder tiempo limpiando y que ellas estén aquí. Así que prefiero sacar las 30 minutitos y después otra hora y media. A este ya lo voy a meter. Y eso es terrible. Pero voy a sacar a este con ella y le vamos a dar camarones a este pequeñito. A este me gusta darle pequeñitos porque le cuesta bastante comérselos. Porque luego los regreso. Hay que tener mucho cuidado con los perritos para que no le vayan a hacer nada. ¡Suscríbete! 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 de allá atrás y ella está por aquí pero si tú no la si tú te descuidas unos segunditos ya está aquí cuando tú vayas a buscarla a otra parte ella sigue caminando sigue avanzando se sigue yendo entonces es importante que tengamos paciencia se le damos a sacar tenemos que estar 100% comprometidos vean se está yendo y pues lo que yo hago es sacar a una estar al pendiente y las otras dos aquí y así las voy intercalando pues para que no pase nada foster no ahora vamos a abrir el agua la manguera para llenar el estanque mientras llenamos aquí vamos a sacar otra vez a las tortugas me acabo de encontrar a las tortugas así pero pues no sé qué signifique o sea creo que no están haciendo nada la verdad como les digo si vamos a sacar a caminar a las tortugas hay que estar muy pendientes de ellas ya que nuestros perritos podrían lastimarlas o algo así entonces hay que estar muy pendientes tenemos otras mascotas en casa ahora sí los voy a sacar uno por uno esto es primero vamos a contarle a este unas aproximadamente una hora ustedes me van a preguntar que va a estar bien una hora de ver qué hacen que no sé qué pues sí nos tenemos que quedar una hora porque pueden pasar muchos accidentes entonces mejor quedarnos aquí puedes sacar un libro puedes estar haciendo tu tarea pero nunca es cuidarlo porque las tortugas escapan en un segundito entonces ella puede ser muy tranquila y digo bueno está muy tranquila me voy a lavar la pesera lo que sea regreso y ella ya no va a estar aquí me voy a alejar para que vean cómo va a empezar a caminar obviamente hay que estar los vigilando obviamente mi perrito pues desde cachorritos yo los costumbre a estar con las tortugas y que no le haga nada pero es muy importante que si tu tortuga o tu perro no está acostumbrado a ver al otro animal es mejor que no se acerque porque porque sí porque si nosotros lo dejamos solos no creo que la ganada es muy buena pues no apenas se mueva la tortuga va a atacar y si tu perrito es chiquito como el mío la tortuga lo puede lastimar entonces nunca debemos confiarnos la tortuga me está viendo así como ustedes lo ven por eso tiene su cabeza así sabe que estoy cuidando por eso ya no se va ya pasaron 20 minutos desde que saqué a esta tortuga así que voy a sacar a la otra tortuga que son las más tranquilas para para que no perdamos tanto tiempo ya está le agregamos 20 minutos más de cuando nosotros metamos a esa chiquita y pues nada aquí los vamos a tener aquí los vamos a cuidar y hay que esperar a que todo esté bien eso se me queda viendo y la otra de ahí también muy tranquilita es la verdad esta también un poco más que esa esa es bastante bastante tranquila es un poco perezosa pero pues nada otra cosa que pueden hacer es meterlas ustedes tienen una piscina pues la meten a la piscina y saben que ahí si no entran sus perros o saben que ahí no se pueden escapar si los escalones están bastante altos entonces no hay riesgo cuando yo casi no tengo mucho tiempo eso hago las meto a la piscina y después veo que qué va a pasar digo las dejo ahí y después empiezo a salir cada 20 minutos no las dejo por completo ahí pero si las dejo bastante tiempo entonces no hay que dejarlo y la vamos a dejar aquí vean se pone un poco ansioso de olerlas y verlas pero si estamos siempre cerca no va a pasar absolutamente nada vean las dos y se me queden igual vamos a poner esto un poquito más lejitos y esta tortuga también bien por aquí no hay que dejar que se nos vaya no hay que dejar que se nos vaya que no se nos olvide checar su estanque y estar pendiente de las tortugas a la vez si no pueden hacer ese puesto entonces se terminan de llenar esto de hacerlo y después van a ver a sus tortugas porque si es muy peligroso vean como las acecha voy a meter a esta tortuga en su hábitat mientras las otras tortugas dan su paseo por ahí afuera pues para que ella se relaje, esté solita, nave y haga lo que tenga que hacer mientras llegan las otras tortugas la verdad es que hoy me voy a arriesgar un poquito más y voy a llenar un poco más el estanque para ver qué pasa vean, la verdad se ve bien cómoda yo creo que ahora sí ya les voy a quitar la manguera y ya tienen espacio suficiente como para nadar quitamos la manguera ya pasó como media hora aproximadamente y ya sí es bastante cansado de estar yendo una tras una, tras una, tras una, tras una pero pues ahorita ya están quietecitas que es lo bueno y pues nada, tú te puedes sentar y las observas mientras uff, no puedo agregar en la, tras una, 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 tras una Uy, esta ya se me estaba escapando Se quería ir al bote de basura Aquí, atrás Todavía se quiere ir Así que no lo vamos a dejar No, 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 no Ok, ya oscureció Y las podemos ver aquí Lo que yo voy a hacer Voy a hacer sacarlas a su traste nuevamente Ok, yo le voy a dar camaroncitos a esta tortuga Ya ven como saca los palitos que ya están sucios Vamos a tirarle uno, a ver Busque Vamos a esperar cuánto tiempo tarda en encontrarlos Bueno, veo uno fácilmente Y aquí le queda otro Una vez que ya la alimentemos Y ya han comido todo Pues la voy a sacar a caminar un ratito Ahorita la voy a sacar nada más 20 minutitos Porque la verdad es que sí estoy bastante cansada Por todo el día que estuve con ellas Realmente no todos los días La saco varias veces al día Normalmente la saco una hora en la tardecita Y una hora en la noche Pero hoy la saqué como una hora y media Y la saqué por separado Para que ustedes puedan observar Porque estar grabando y cuidando a tres tortugas Y es bastante Entonces pues saqué a dos Y luego a una Entonces el tiempo fue mayor del que me quedé esperando Y pues nada La voy a sacar Unos 20, 30, 40 minutos a lo mucho Y ya Esto es lo que van a hacer por hoy Y les toca la cena Que son los palitos Y pues nada Vamos a sacarlo Esto como les repito Sí es bastante peligroso Porque si tenemos mascotas Pues Si no están acostumbradas Sí les pueden hacer algo Pero como mis perros Sí están acostumbrados Pues no pasa nada No pasa nada Hice cambio de tortugas Y ahora le toca a Niceta Estar aquí Comiendo camarones Todas mis tortugas aman los camarones Buscando sorpresa Buscando sorpresa Y también para no perder tanto tiempo Voy a sacar a esta tortuga Una vez que ya la saqué Pues vamos a esperar Yo metí a una tortuga Y ahora es tiempo de meter a esta tortuga Espero que ya lo sabe Y te va rápidamente Pero pues bueno Ya es tiempo Y pues ahora sí Ya son las 8 de la noche Y le toca a esta última tortuguita Les voy a dar de comer A esta tortuga también Vamos a esperar a ver si lo veo A ella sí le cuesta un poquito más de trabajo Masticar Todo el camarón Pero estoy intentando Que se lo pueda pasar completo Vean como le da trabajo Y lo va cortando Vean En su patita Tiene un pedazo de camarón Y si llega a estar Con las otras tortugas Su pata estaría súper comida Ya la soltó Y pues nada Es la última tortuga Que tengo que sacar ya al fin Porque la verdad Aunque las quiero mucho Sí es bastante cansado Y es un poco estresante Porque no se quedan quietas Esa tortuga se queda más quieta Entonces puedo estar en el teléfono Mientras las saco Mientras hago mis cositas Obviamente nunca dejándolos solos Y ya el agua se ve bastante Porque como pueden ver Durante todo el día Pero pues no hay que desperdiciar el agua Y pues nada Y pues ahora sí ya La voy a dejar aquí Y pues A esperar su tiempo Yo creo que 20 minutos Le voy a dejar nada más Igual esta tortuga No necesita tener O sea Esta tortuga No camina Entonces pues no No es como Que le esté quitando Mucho tiempo De estar haciendo Algo importante Simplemente pues Se queda ahí Y una que otra vez Camina Se queda ahí Tres De estar Tres Yo Te voy a dejar Te voy a dejar Tres 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 Te Tres Tres Gracias.